Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, nos han metido aquí un contenido... ¡Uff! Nos acaban de meter un montón de SBCs, si no habéis visto el vídeo de mercado que subí ayer, echarle un vistazo, que a pesar de que Youtube no haya avisado, es un vídeo súper tocho y muy atentos para más vídeos. Muy bonito si me dejáis un like, porque si me dejáis un me gusta me dais un montón y si queréis sacar algo bueno en sobres, ahora mismo tenéis que dejar un like. Solo la gente que deje me gusta en este vídeo y comentario positivo, sacar algo tocho en su próximo sobres, así que si lo queréis hacer, pues... ¡Adelante! Recuerda que si necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo, la solución la encontrarás en Skyquatch, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FC24. Con su nuevo método anti-baneo y lo mejor de todo, un 10% de descuento utilizando el código NICO. También tienes un tutorial en la descripción. Bueno, pues muchas gracias. Bueno chicos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nos han metido, o sea, han filtrado hace unos minutos este sobre y lo acaban de meter. Es que ni se esperan, ya ni se inmutan. Ya venga, toma contenido, toma contenido casino, tómalo, tómalo pa' ti. Bueno, pues aquí sacamos un vídeo a ver qué tal está. El protagonista del vídeo de hoy es la mejora de Road to the Final de más 84. Road to the... bueno, carta de la Champions, que te puede tocar Haaland, Dembélé... Alguna carta interesante. Entonces nos la vamos a hacer. ¿Por qué me la voy a hacer en este vídeo? Bueno, primero porque quiero subir aquí un videíto y creo que este vídeo puede tener tirón. Y segundo, porque tengo aquí unos cuantos repetidos que podría echar perfectamente. Entonces todas estas cartas que tenemos aquí, pues las vamos a echar en el SBC. Me las guardo por aquí así y las echo en el SBC. Sí, voy a meter una mea 88 en este SBC, ¿por qué no? Así que cogemos esto y lo que vamos a hacer es meternos en el SBC. Que para meterse en el SBC, pues simplemente es entrar en SBC y ya está. Así que vamos a hacernos el sobrecito a ver qué es lo que nos toca en este pedazo de sobre. Y cuál es mi opinión a todo esto, respecto a todo esto. Que yo no me esperaba que sacaran este contenido tan heavy justo ahora. No han dado nada de respiro. O sea, no han dado nada de respiro, os lo digo completamente en serio. Yo pensaba que este contenido iba a venirse la semana que viene y vamos a tener de chilling tiempo para hacer compras, el fin de semana, todo eso. Que a todo esto, si habéis hecho compras el fin de semana pasado, es decir, hace unos días, que las cosas estaban baratísimas para el precio que están ahora, perfecto. Si no habéis hecho, os tenéis que comer los mocos y esperaros hasta viernes, sábado y rezar porque haya buenos precios para invertir. Porque la cosa está muy cruda para invertir ahora mismo. Yo, por ejemplo, cometí el error de invertir en algo que no había que invertir. En vez de invertir en EIFs y cosas así, que lo puse. Yo puse todo lo que había que invertir. Yo elegí la peor inversión. De todas las inversiones que puse en el VIP, elegí la peor. Medias altas. La peor. Literalmente elegí la peor inversión que había que hacer. Lo digo, chicos. No tengo ningún problema en decirlo. Necesito desahogarme un poco. Porque la mejor inversión que había que hacer era EIFs. Pillabas a 11k, vendes ahora 20k y a tomar por culo casi duplicas monedas. Y a chuparla. No nos compliquemos la vida, chicos. De verdad. Si os ha pasado también, pues bueno, me lo decís y lloramos juntos. Pero eso es lo que opino yo. Bueno, metemos aquí todo esto, chicos. Vamos a ver si nos da. Tenemos que meter un EIF porque nos están obligando a meter un EIF en este tipo de SBCs. Pero lo bueno de los EIFs es que os lo podéis sacar en cualquier sobre. Es que sacar EIFs es relativamente fácil. Vale, entonces fijaos la cantidad de EIFs que tengo aquí. Puedo meter cualquier EIF. Vamos a intentar meter, qué sé yo, un Bauman o un Salai o lo que sea. Entonces vamos a intentar meter alguno. Vamos a meter un Bauman. Y como veis nos pide media 84. Tenemos que meter alguna media 83, alguna media 86. Es simplemente ir probando con lo que tenemos en el club. Si abrís sobres, hacéis el método sobre gratis y todo eso. Yo creo que no vais a tener problemas en conseguir medias. No tenéis que gastaros la millonada que cuestan ahora. El peor momento para comprar medias, chicos, es sin duda los lunes-martes. Si compras medias un lunes-martes es que eres un noob. No compres medias. El peor momento para comprar una media, mirad, lo que vale ahora mismo una media 84. Es que están a 5K. Es que están a 5K. Están a 5.000 una media 84. Cuando estas media 84 estaban a 3.000 monedas hace unos días. Por eso os digo que es que el peor momento para comprar una media 84 es ahora. Y con IFS. Más de lo mismo. Los IFS costaban 11.000. ¿De verdad te conviene gastarte 18K por un IFS? Mira, es que no vale ni 18K. Vale más. Valen 19.000 monedas. Valen 20.000. ¿Bajarán? Sí. Pero no van a volver a bajar a 11K ni de coña. No van a volver a ponerse a 11K. No van a ponerse a 11K. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucho supply para que estén a 11K. Putada, chicos. Putada enorme, chicos. Si no tenéis IFS estoqueados. Putada enorme. Putada enorme no tener IFS estoqueados. Vale, vamos a intentar ver si nos da esto con 84. Es que ni siquiera metiendo 84 y una 88 nos da la media. Fijaros, ¿eh? Fijaros lo heavy que es esto. Que ni siquiera metiendo un montón de 84 nos da. Que tenemos que meter a lo mejor alguna media 86 suelta. Por ejemplo, podemos meter a cross que es intransferible. Vamos a meter a cross. Y quitamos a de viña y todo esto. Y ya aquí ya podemos abaratar un poquito. Podemos a lo mejor quitar una 84. Podemos quitar otra 84. Podemos quitar alguna 83 incluso. Que ya nos da igual. Pero bueno. Entregamos esto así, chicos. Tenemos el sobre. Vamos a ver lo que nos toca. Y nada, chicos. Ahora mismo, si queréis invertir, comprar cualquier cosa, no se puede hacer nada. Os lo digo. Si queréis invertir, tenéis que esperar el fin de semana. Y rezar porque esta mierda expire y haya oportunidad para comprar. Ahora mismo no se puede hacer nada, chicos. Os lo digo. Os estoy dando consejo de inversión. Qué cosas hacer. Todo. Así que ahora mismo no se puede hacer absolutamente nada. Lo siento. Lo siento. Porque a estos precios es infladísimo. Solo puedes hacer tradeo activo. Es decir, comprar, vender en el momento. Vale. Tenemos todo esto. Vale. Que tenemos un montón de repetidos aquí. Que tenemos 19 cartas repetidas. Claro. Aquí lo que voy a hacer es descartar. Mi consejo es si tenéis mucho repetido o no descartéis. Simplemente metéis aquí. Os hacéis una mejora. Creaciones de centuriones. Y punto. Aquí tenemos una hecha y ya está. ¿Por qué? Porque es que si lo descartáis, ¿para qué? Si os podéis hacer aquí una mejora. Y tal y como está el percal ahora mismo, lo que conviene es conseguir sobres. Chicos, tiene que ser una carta de la Champions para que valga la pena esto. Si no, mal asunto. Así que lo tapamos. Ponemos en pequeñito. Bueno, abrimos chicos, ¿vale? Abrimos, ¿eh? Se está abriendo. Uf, no se ve. Es Champions. Chicos, esto es Champions. Es Champions esto, ¿no? Uf. ¿Qué puede ser, eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a subir lentamente. Uf. Creo que es Champions. Creo que es Champions. ¿Os imagináis que es Dembélé? Vamos a subir lentamente, chicos. Madre mía, lo acabo de ver, tío. Lo acabo de ver. Ni escondite ni pollas. Me toca una cuña, tío. Me toca una cuña, tío. Me toca una cuña que no lo voy a usar. O sea, a mí no me interesa una cuña. No me interesa. O sea... Quería un Dembélé, un Haaland, para estar más contento. Porque... Siento como si hubiera perdido 4 millones de monedas, ¿eh? No por el sobre, sino por lo que ha pasado con los SIF. Siento que he perdido 4 millones de monedas. A ver si me siento ahora. Devastado, destrozado, triste, hundido, destruido. Ya me puede tocar aquí un Eusebio o algo para animarme. O un Zico, porque si no, mal asunto. A ver... Brasil, central, ojo. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Eso es lo que ha tocado.